Yo le quiero decir a Isa que la admiro mucho porque no es fácil tener una discapacidad y me parece que dibuja muy bonito y que le enseña a las personas el valor de ser una mujer y que uno se debe de querer como es y que la aprecio mucho porque gracias a ella me gusta el arte y me gusta como dibuja.